Con Marc-André Ter Stegen en el arco, Valdé, con Nico González, Frank, que sí, y Pedri en el... Y la novio, correcto, ahí que podría debutar contra los Pumas en el campo, pues arranquen ya. Ni Vaca, ni Hugo Salcedo, le preguntamos a Raúl Méndez y ahora nos explicará por qué. Mira que sí le puede pegar, que sí, de zurda, que sí, a las manos de Marsman. Ansufati, actuando perfil... Así Ansufati, a línea de fondo, Ansufati de zurda. Anda por el costado de la izquierda, Valdé. Mira Rafinha, el centro del área, centro, a primer palo, Pedri, le va a pegar, Pedri en corto. Es complicados, necesitas otras cosas en el centro del campo, cuando no, en Filneville intentarán mejorarlas. Rafinha le va a pegar, Marc, Adlin, esperan cuatro, adentro del área, y esta puede ser Gregory, la puerta. La pelota que se va desviada, piden un desvío de Marc-André Ter Stegen. Excusas en ese sentido. Totalmente, atención, intentaba hacer por izquierda, aparece Valdé, buena bola, que sí, esta cae el primero. Atención que sí, Auba, fuera. Auba, Aubameyang le pegó de manera, le pegó de primera intención, más corto, Pipita Higuaín, cuidado, que va a mandar. Para ver qué consideración tiene durante la campaña. Mira Aubameyang de zurda, la mandó por un costado Ansufati, pedía la devolución. Y mira Rafinha, toca en corto, Pedri, destaco Rafinha. Atención, esta puede ser Aubameyang. Atención, físicamente, que el Barça se vea mucho mejor. Va Ser Ansufati, le pegó de derecha. La pregunta es si ya los tenemos para el museo que hubo. Ya estamos en eso. Me parece que es más de cuatro, Rodri. Danetien, unos zapatos verdes que son, le dejo. Rafinha. Corto que sí, Ansufati, esta puede ser Ansufati. O posiblemente Marcos Alonso, tiene que ser muy específico en esa zona. Jugadores que recuerden en este momento que pudieron jugar para una, dos. En el lugar pedían, de esta hora, va a mandar el servicio. A primer palo a Aubameyang. Atención. Ya prácticamente todos, sobre todo en Europa. En una zona alta y aquí lo vemos. A Duke de primera afuera, de lugar clarito. De parte de Higuaín, había el Barça con todo, pelotazo para el Pipa. Otra vez fuera de lugar, el árbitro sí, levanta la bandera. Solo la primera, la primera falta. Atención, servicio que va a segundo. Y Sergio, también, sí, mira. Atención que esta puede ser, golazo. Gol. Vista, atención, hay dos a segundo, palos solitos. Qué buena bola, atención, Dest. Lesiones lo respeten. En esa jugada, le va a pegar Higuaín, el centro que va a primer palo. La meta Marsman le permite adelantarse y cortar esa acción cuando ya venía la definición. Gregory está molesto con el central, pero su equipo está perdiendo. Lo que tiene el Barcelona, justamente para jugar. Santander acaba de conseguir el ascenso con el histórico club a la central, ¿no? Ya te lo digo así, hay cambio en el arco. También está Jordi Alba, Frenkie de Jong. Muy bien, ahora prepárate la del Barça en un momento más. Miami, bueno, se fue Higuaín. Tendró un rono similar a lo que vimos en la primera mitad. Impresionante la cantidad de movimientos. Servicio Jordi Alba, la filta para Depay. Qué jugada de Depay. Depay, cómo levanta la pelota y Depay levanta. Porque viene Dembélé, metió servicio buscando a Gaby. De ahí con la marcación de Taylor que lo fue a perseguir. Y bueno, hemos visto todavía el portón. Todo lejos, no solo en Premier, sino también en cuanto a competencias europeas. Extensión con Jordi Alba, marca el pase de Depay. Allá va el Barça, pero había... Gol, gol de Barça. Que Ferran no me comience del todo, pero creo que... Con la zurda no, la acomoda, disparo de... A un lado, ahí está. Voy con Lewandowski, Ferran y Ansu Fati. Ok, tu teña por la punta derecha. Y sí me la voy a jugar con Ansu Fati. Algo tendrá Ferran Torres. Aquí está Dijon. ¡Qué buena pelota para Avde! Y ahí está del fondo, Dios. ¡Practica! Yo seguiré confiando. No tiene Bussi, por el centro. Entre dos, Busquets. ¡Qué amague hizo! Arnau Tenas, que habitualmente es el del Barça. Busca entregar la pelota y después termina cambiando de dirección. ¡Oh! Golazo tremendo. Lo que acaba de hacer Depay tan solo por esa jugada como... Depay va por el suyo. Y arrancó el francés. Busca por el centro de zurda de Belé. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol de la mano! El box to box, pero también levantando la mano y pidiendo más... Con tres delanteros. El problema sería quién son los dos... Depay. Depay es impresionante, ¿no? El físico que tiene Depay... Los opciones tiene el Barcelona, es espectacular. Corner para... No, me va a casar en cinco minutos. Ya tiene una, hermano. En agosto. Segunda de la raza. A Dembélé, trataba de tomar por la espalda a Ceylor, que rechaza corto. Recupera la pelota al Barça. Pablo Torre también. No, gracias.